Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues quería explicaros un poco el problema, lo que está sucediendo últimamente con esos microcortes que aparecen en algunos vídeos que muchos me estáis comentando y quería comentaros sobre todo que soy conocedor de qué está sucediendo esto y comentaros un poco lo que está sucediendo básicamente para los que no os habéis dado cuenta del tema o los que os habéis dado cuenta pero no sabéis cuál está siendo el problema. Bueno, a ver, os voy a contar un poco cuál es el proceso y por qué aún sigue pasando esto o por qué yo no he dado con la clave, ¿vale? Básicamente yo lo que hago es emito en directo, como sabéis es en otra plataforma ahora mismo y cuando va a empezar la carrera pulso el botón de grabar para que empiece a grabar, hago una pequeña presentación como hago en todas las carreras, hablo toda la carrera, emito mientras grabo y demás, bueno, sin más pasa la carrera, transcurre la carrera, hago una pequeña valoración final y corto el vídeo, ¿vale? Ese vídeo queda guardado en un documento MP4 y es un archivo que cuando yo lo visiono en el PC lo visiono perfectamente bien, no hay ningún tipo de flashazo, nada, de hecho además esto es un proceso que llevo haciendo de la misma manera pues unos cuatro meses aproximadamente y hasta hace dos, tres semanas nunca había tenido ningún problema. Bueno, lo que os comento, yo veo en el ordenador el archivo, lo veo perfectamente sin ningún tipo de flashazo, de microcorte, nada, absolutamente nada, se ve bien, se ve nítido, se ve todo correcto. ¿Qué pasa? Lo subo a YouTube y algunas veces, sí, algunas veces, no tiene microcortes, os digo algunas veces sí, algunas veces no, porque me ha pasado que con el mismo documento, el mismo archivo, una carrera de Skip Barber en concreto, la subí, tenía microcortes, la eliminé, la volví a subir, mismo archivo, estoy hablando, y ya no tenía microcortes. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Claro, al final la única opción es subirlo y ver si ese vídeo en concreto tiene los microcortes o no. Por si era un problema de grabar así los vídeos, ayer tomé la determinación de, oye, mira, voy a coger, voy a pasarlo por el Sony Vegas, aunque no haga absolutamente nada con el archivo, aunque directamente sea meterlo al Sony Vegas y renderizarlo, vamos a pasarlo por Sony Vegas y a ver si cambia cualquier pequeña cosa y eso lo soluciona. El vídeo sale, el archivo sale de Sony Vegas, por cierto, lo convierte en un archivo bastante más pesado, se ve bien en el PC nuevamente, y nuevamente al subirlo, pum, microcortes. Por ejemplo, me ha pasado en una carrera en Monza con el Ferrari GTE, una carrera que me apetecía bastante subir porque la carrera fue interesante y porque era la primera que corría con el volante de Ferrari de innato. Me ha pasado que ya he subido dos veces esa carrera, las dos veces he tenido problemas y las dos veces he eliminado el vídeo, no consigo dejar un vídeo así, me parece súper incómodo de ver y algo que no me gustaría ver a mí, no quiero que tengáis que verlo vosotros, no os quiero hacer perder el tiempo. Y bueno, básicamente lo que os quería comentar es que así están las cosas, que no he dado con el problema, no he sido incapaz. El último movimiento por mi parte se iba a actualizar a la última versión del OBS, hacía mucho que no lo actualizaba, por lo cual en principio tampoco debería ser el problema porque si antes no pasaba, no debería pasar ahora. Pero bueno, yo qué sé, es el único movimiento que se me ocurre y la verdad, soy incapaz de dar con un problema que además es bastante frustrante porque es que no puedo hacer mucho más, es que no se me ocurre que pueda hacer. La única última solución, bastante más incómoda pero que al final igual es la única, es que de la otra plataforma que me permite descargar los directos al completo, pues bueno, descargar mi directo, recortarlo en Sony Vegas y subirlo y a ver si así funciona. No sé, no sé, seguiré haciendo pruebas, si últimamente no hay tantos vídeos, pues os pido disculpas porque la verdad es que si esto no se ha solucionado, quedarán pérdidas en el limbo 4 o 5 carreras que tengo ya grabadas y que yo creo que eran interesantes de ver. Y bueno, pues si alguna se sube y por lo que sea no me doy cuenta y sigue con microcortes, pues os pido disculpas por adelantado y bueno, un poco de comprensión porque os aseguro que estoy mirándolo, estoy intentando solucionarlo y de momento no he dado con la solución, no he dado con la solución, no he dado con la tecla y es que es algo tan extraño, es que no tiene ningún sentido, es que de verdad que no soy capaz de entenderlo porque que yo vea bien el archivo y que al subirse MP4, o sea, que al subirse a YouTube, perdón, se empiezan a ver los microcortes y es que no le encuentro sentido y diréis, habla con YouTube. Vamos a ser claros, el soporte técnico de YouTube es una mierda absoluta, no sirve para nada. Si algún día tenéis algún problema, no hables con YouTube. Es una mierda, o sea, yo siempre que he intentado hablar con ellos me han dado respuestas que son como de copia a pega de un email, o sea, me han dado vergüenza las respuestas que me han dado. Bueno, me he sentido que se descojonaba en mi cara, o sea, me ha parecido el servicio más penoso que he visto en mi vida, así que realmente no voy a hablar con el soporte técnico de YouTube porque me parece lo que me parece. Así que, no sé, solo me queda dar, bueno, pues dar más vueltas. Oye, si os ocurre a vosotros algo, pues para eso está la caja de comentarios y como siempre será de agradecer. Sin más, no os vuelvo más locos con mis chapas y espero que este vídeo no tenga microcortes porque ya sería el descojone. En fin, gracias y espero tener pronto solución al problema. Hasta la próxima, adiós.